Sí, sí, de verdad el gobierno no ha pagado trabajar, hemos estado de Guilas, completamente, ahora vinimos de la isla Canaria, vinimos de Europa y eso, y eso ha sido tremendo, y ahora ponernos en producción para que me digan. Y ahora el julio domingán, eso, hasta el julio domingán, bueno, vamos. ¡Sentores, vengan a despedir este programa divertido! ¡Sentores! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!